Cuando hablamos de Disney Channel tenemos muchas opciones, pero ¿qué pasa cuando nos referimos a ese canal que recién llegaba a Latinoamérica? ¿Qué series traía? Pues me atrevo a decir que su principal estandarte era una muy curiosa. Aparte recién había salido, por lo cual todo el canal se teñía con sus colores. Ahora bien, es cierto que tuvo mucha suerte para ser el centro de atención en ese tiempo. ¿Pero hoy en día sigue siendo tan buena? ¿O efectivamente era realmente buena? Sin más preámbulos, ¡empecemos! Creo que últimamente he hablado de varias series muy similares, donde la premisa es algo ya establecido, y se trabaja desde eso mismo. Pero la diferencia estaba en cómo se desarrolla ese concepto, cómo los personajes pueden o no tener cambios por mínimos que sean. Y quién sabe, aparte un final tampoco vendría mal. Por lo que esta obra tendría muchísimo para dar al respecto, aunque vamos por partes. La premisa de que imposible es incluso más simple de lo que aparenta, porque es una chica que abrió su propia agencia de investigación junto a sus amigos. Todo iba bien hasta que en un momento explota, al punto de tener cientos de trabajos, donde su reputación iría en aumento. Entonces, en el primer episodio vemos una chica de lo más conocida, donde no necesariamente cuenta con un gran presupuesto para el trabajo, sino que todo se basaría en una mente pensante detrás, la ayuda de su mejor amigo, y miles de favores que la gente le debe alrededor del mundo. Kim, es lo mínimo que podía hacer después de que salvaste mi concierto. Me salvaste la vida, es lo menos que puedo hacer por ti. Salvaste una vida que imposible. Yo ayudo a la que ayuda. A su vez, ahí estaría la gran diferencia, porque la chica es una heroína, y todo el mundo lo sabe. Aún así, no es que se maneje de buena forma, simplemente ya se da por hecho, sumado a que todo su círculo lo acepta, y lo toma como algo de lo más normal. Creo que no se quisieron meter mucho en cómo repercutía directamente, pero sí lo haría en otras facetas. Porque el lado civil y escolar sería tan vistoso como la misión más importante para salvar el mundo. Pues sí, Kim es una estrella, pero para el mundo de los adolescentes no es la gran cosa. Pues esta debe valerse por otros logros, y eso es lo genial, ya que uno estaba acostumbrado a protagonistas que no son populares, y de vez en cuando sufrían por lo mismo, pues acá no. Ella es la prototipo de ser alguien genial, y no precisamente por sus logros alrededor del mundo, sino que por ser atractiva, pertenecer al equipo de porristas, y ser buena en ello. Es como si viéramos a un héroe con todo establecido, que aún así tiene sus dramas, pues ya saben, problemas ABC1, que sinceramente se siente muy novedoso, porque en ese tiempo hubiera sido fácil ponerle frenos, lentes y que fuera una espía encubierta. Igual ese factor de agente especial lo encontraba genial, sobre todo porque no era algo aislado de la ciudad, sino que no había límites, incluso había villanos que le daban un carácter de búsqueda a la serie, resolviendo acertijos o buscando ciertos artefactos, no sé, como que no siempre era el mismo modus operandi, que sí, habían varios casos de villanos de turno y problemas escolares, aún así había otros fuera de serie, como el mismo monstruo del campamento, sacando una faceta totalmente opuesta, donde Ron volvía a revivir sus traumas de infancia. O también estaba ese cuando Kim se vuelve furra por una extraña maldición voodoo, entonces ya no solo bastaba con ganarle al villano de turno, es que incluso Draken y Chigo no lo eran todo. Entonces tenemos una serie episodica, con muy buenos capítulos de por sí, sumado a una buena dosis de acción, ya que si bien a simple vista irradiaba un aire muy tranquilo, no puedo negar que los golpes de Kim a Chigo y Beast Reversa era lo mejor de lo mejor, sendas peleas que nos dieron ambas, como así también cada uno de los villanos. Pero por otro lado, uno de los episodios más random y a la vez uno de mis favoritos, es cuando se hace alusión a todas las bandas noventeras que venían en decadencia a principios de los 2000. En este caso sería un grupo que tuvo un paso fugaz, y el último fan de los mismos sería Ron. O tampoco debo dejar fuera cuando un científico loco inventó un modulador de emociones. En él veríamos el primer acercamiento romántico entre ambos protagonistas. Aún así lo que más me encantó es que Imparable se cuestionara si era más importante seguir siendo amigos o tener algo con Kim, e inclusive decidía seguir como siempre. Ay, pensé que nunca me lo pedirías. Espera, pero... Mal momento para llamar. Quise ponerme linda. No importa o sí. Aún así, detrás de cientos de episodios autoconclusivos, habían varios que funcionaban para contarnos historias más complejas. Por ejemplo, hay dos episodios que hablan de los orígenes de la mítica villana, la gran antagonista de la serie, porque sí, Draken no cuenta. Resulta que si bien el factor paranormal es algo muy visto en la serie, sobre todo por mano de mono y cosas por el estilo, el factor de un superhéroe es algo muy limitado. Aún así, eso no quiere decir que no existan, pues Chigo en sus orígenes era una superhéroina, con poderes y todo, pero en un momento dejaría al equipo y se iría por el mal camino, por el lado oscuro. Y si bien es una típica mala malosa, en esos momentos tendría matices, pues no puede renegar de sus raíces, al punto que igual les tendría cariño. Creo que querías perder en secreto. ¿Qué? Está diciendo que soy débil. Como copa de cristal. Ay no Chigo, perdóname, no eres débil, me retracto. Y en la segunda parte pasaría algo irónicamente cruel, pues una antigua villana del equipo invertiría la personalidad de todos, transformando a buenos en malos, pero como la chica verde ya lo era, el efecto sería contraproducente. Igual me gustó ver hasta cierto punto cómo se podría llevar bien con Kim, aún así a la vez se nos recalcaba un hecho muy importante, y que a mi manera de ver me encanta. Y es que Chigo no es ni de cerca un adolescente. Y me explico, en serios del estilo es más que sabido que uno de los grandes factores es que uno de sus rivales icónicos esté en sus mismas condiciones. Incluso era normal que asista a su propia escuela. Así podían crear más lazos y tramas, pero no. Y es bueno, porque la villana trata muchas veces como afectos a los protagonistas, demostrando que estaba en otro escalón en cuanto a madurez. Pero en términos de habilidades, estaban más que igualadas, pues el Kim vs Chigo pasaría a ser uno de los grandes clásicos de la serie. Por otro lado nos encontrábamos con dos especiales que en Disney Channel se pasarían en formato de película. El primero sería Problemas en el Tiempo, donde Ron se debe ir por el trabajo de sus padres, y se nos daba a entender que al no trabajar codo a codo, las cosas irían mal en peor, al punto que los villanos terminarían por ganar. Se me hace muy curioso como van por diferentes tiempos, desde su primer día en la escuela, como en su primera prueba de ingreso al equipo de porristas. Y lo demás es, pues ya saben, el destino posapocalíptico típico de los saltos temporales. Igual en las caricaturas hasta ese momento, si mal lo recuerdo, solo se había abordado en Samurai Jack como su premisa principal, y en el gran final del laboratorio de Dexter, por lo que aún no estaba tan sobreexplotado. La otra sería todo un drama, que sí, es lo más serio y el punto más alto de la serie. Este filme trataría de cómo Kim se empieza a cuestionar, si quiere ser una heroína 24-7, o si también quiere estar todo el tiempo junto a Ron, más aún cuando llega un chico nuevo a la escuela. Aquí es donde nuestros protagonistas se deben sincerar el uno junto al otro, y es cuando por fin se hace la pregunta si solo era una amistad. Creo que este es uno de los fanservice más sanos de las caricaturas, aparte que es real, y no precisamente dado al final. Me encanta cómo Ron se aleja, y se ofusca por no entender lo que está pasando. Aparte que Kim tampoco es que se haga la tonta, ya que iría leyendo entre líneas, sumado a que habría una gran pelea en las sombras, trazado por Draken y compañía, dándonos uno de los finales más satisfactorios y más impredecibles que existen. De ahí en más, la serie continuaría con varios excelentes episodios, como el del traje, donde una Kim toda bufiada posee un equipo de punta, pero este sería usado en su contra, o más precisamente en contra de Ron. Pero al menos para mí, lo más importante estaba pasando en la escuela, porque ya oficialmente eran novios, pero no por eso tendrían todo en bandeja de plata. Hasta abrió un episodio en donde Kim muere de celos por culpa de su rival, aunque al final se tendría un lindo cierre para su arco en la serie. Pero anónimo, anónimo, ¿qué imposible tuvo final? Pues vaya que sí tuvo. El final nos presenta ese interrogante que todos nos hacemos cuando el final de la escuela se encuentra a la vuelta de la esquina, que el futuro, que las notas, que la universidad, que los amigos, que los amores, que la distancia, es decir, todo, pues Ron se empieza a problemar de no ir a los mismos lugares de su novia, más aún cuando Kim estaba toda emocionada recibiendo diferentes ofertas de varias instituciones. No sé, creo que es la faceta más real que veremos, y no hablo del amor precisamente, sino de todo lo que conlleva un cambio, o un final para una fase de la vida. Obviamente está el trasfondo de los villanos, donde un alien usual de la serie, vuelve con todo, y esta vez sí le funcionaría, pues sus objetivos eran Draken y Kim, por lo que Ron y Chigo serían los héroes de turno. Ahí se abordaría al chip más raro, pues Chigo, con Draken nunca tuvieron ese tipo de relación, y bueno, resulta que al final no era tan así. Ella es la pareja del impostor azul. Nunca había visto lo azul y deliciosamente malvado que... Entiendo. Pero les juro que no hay nada entre el Dr. Draken y yo. Nada. ¡Nada! Pero en mi caso me quedo con el mensaje final, que daba igual las decisiones que tomaran, pues el fin de un ciclo no lo era todo, y solo había que convivir con ello. Te dije que la graduación no era el fin del mundo. This is our game, this is our game. Let's start it out loud. This is our game, this is our game. En conclusión, Kim Posible es de las mejores series de su género, sin duda alguna. Yo la recordaba con cariño, pero cada vez que la volvía a ver, y por qué no, cuando la comparaba con otras, más la valoró, y más me doy cuenta que a principio de los 2000, teníamos una joyita. Por lo que yo podría poner cualquier capítulo, común y corriente, y es bueno, entretiene, la premisa es fresca, porque Kim no tiene superpoderes ni nada, simplemente es ella siendo genial, porque el talento lo tiene, pero también trabaja en lo mismo. Por otro lado, toda la historia personal que hay me ganó, completamente no les puedo mentir, pero la cosa es que con o sin ella, la serie ya cumplía, por lo que todos los agregados, solo eran puntos extra. Por eso hay muchas cosas más, que imposibles ha ganado un lugar, en este pequeño rincón. ¿No me estás haciendo cara de perrito? No, para nada. No, la cara de perrito no. Ay, está bien, tal vez tenga una idea. No, ni los sueñes. Ya váyanse. Y ya está gente, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué les pareció y cuál fue su episodio favorito. No se olviden dar me gusta y suscribirse para ver mi otro contenido, además de seguirme en mis redes sociales donde siempre estoy activo. Antes de irme, quisiera saludar a los miembros del canal, cada vez somos más maestros y espero que sean muchos más. Aquí el Anónimo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!